La Fiscalía Provincial de Prevención de Delitos Doctor Marco Guerrero, Bolaña Bien, doctor, sabemos que usted viene inspeccionando diferentes zonas de nuestra provincia de Cañete para ver si hay algún desvane ¿Qué nos puede informar usted por el paro ayer y hoy día? Sí, efectivamente, un saludo a toda la población cañetana en primer lugar La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Turno que en este momento está a cargo mío, el turno de prevención del delito Sí, desde antes del paro nacional, ya que hemos tenido la información hemos realizado las acciones preventivas previas hemos coordinado con las comisarías que están más expuestas que son la de San Vicente y la de Cerro Azul para verificar cuál ha sido la coordinación que viene realizando la policía para poder evitar cualquier tipo de desmán cualquier tipo de alteración al orden público y también hemos coordinado con el jefe de la DIPOL para poder realizar las acciones preventivas correspondientes de tal forma que el primer día del paro hemos también hecho el recorrido por la Panamericana Sur en ambos sentidos, ¿no? también hemos hecho el recorrido por las vías internas de nuestra localidad y se ha llevado a cabo con toda normalidad, ¿no? las actividades han sido con toda normalidad ha habido cierto, sí, ha habido un grupo de transportistas internos motocistas donde se ha, este, que han acatado el paro que ha habido disminución, digamos, del servicio de transporte interno pero no ha habido, pues, ningún otro tipo de alteración ni bloqueo de carreteras ni otro tipo de disturbio, digamos, que haya alterado el orden público, ¿no? el día de hoy, doctor, también están realizando las labores correspondientes ya vemos que también está totalmente normal la Panamericana sí, el día de hoy también estamos monitoreando nos hemos comunicado con la comisaría y hasta ahora está todo desarrollándose de manera normal, ¿no? hacer presente, pues, que se tiene derecho a la protesta, ¿no? nuestra constitución garantiza el derecho a la protesta pero, sin embargo, no garantiza o no apoya lo que es el bloqueo de carreteras, ¿no? porque no se puede perjudicar a otras personas muchas veces hay personas que están llevando enfermos a veces ambulancias diferentes circunstancias, ¿no? entonces no es bueno, este, bloquear la carretera ya que puede generarse otro se puede generar agravio a muchas otras personas que no tienen nada que ver con nuestra protesta, ¿no? claro, muchas veces, este, hay saqueos, ¿no? como en otro lugar ha ocurrido esto, ¿no? sí, pues, también se pueden generar otros hechos delictivos, ¿no? sí, pues, también se puede generar otros hechos delictivo sí, pues, también se puede generar otros hechos delictivo sí, pues, también se puede generar otros hechos delictivo sí, pues, también se puede generar otros hechos delictivo sí, pues, también se puede generar otros hechos delictivo sí, pues, también se puede generar otros hechos delictivo sí, pues, también se puede generar otros hechos